Sí, así es, como lo mencioné hace un ratito, es una política pública que emana del gobierno del Estado y que le han denominado Viernes de las Mujeres, entonces nosotros aquí en conjunto con la Dirección de Salud, con la Regidora de Salud y con todas las instancias que hacen posible este día, pues nos unimos a este Viernes de Atención Ciudadana para las Mujeres. Sí, es el día de hoy por parte de la Dirección de Salud traemos 10 dentistas, los cuales van a ofrecer limpieza dental, extracciones dentales y así lo amerita. También el día de hoy tenemos una plática de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y también el día de hoy recordamos que es el Día Internacional de la Tuberculosis Pulmonar. Entonces también el día de hoy tenemos una plática de orientación sobre este tema. Sí, el plan de salud es cada mes llevar a las comunidades jornadas de salud. Plataformas Digitales